Música Mira, mi primer festival fue en 2002 Mi primer café del festival es de la edición número 13 O sea que ya casi voy para 20 años cubriendo el Festival de Cine de Guadalajara Te encuentras con una programación luminosa, unidicente, muy, muy, muy buena Como público disfrutarás las películas Como público puedes conocer a los actores Como prensa sacar notas Pues el festival siempre ha estado como muy abierto Sobre todo en el sector del periodismo Siempre nos han tratado súper bien La prensa tiene que estar metida justamente en la fuente cinematográfica Me conoce a esa prensa de otros países Creo que eso es lo más poderoso es que vamos a ver películas Pero esa amistad que se deje con los compañeros, sí Vienes a sorprenderte O sea, lo bonito del cine es que cuando se apaga la luz No sabes qué te van a contar Música 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 Música